Música Eso es camarada de San Simón, USA, New Jersey Presidente de San José En la Paz Boliviana Claro que si, haciendo su presentación estelar Por el palco de la ciudad de New Jersey Desfile Boliviano, su tercera edición Tenemos a camarada de San Simón, USA, New Jersey Quiero bailar Eso es camarada de San Simón, USA, New Jersey Eso es camarada ¡Guau! 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 Así, así, así ¡Gracias! 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 ¡Eso, Cholitas! No, con esas Cholitas cualquiera baila, con esas Cholitas cualquiera se anima a bailar. ¡Iso, Cholitas de Việtación! ¡Gracias, Cholita! ¡Gracias, Cholitas de Janeiro! ¡Gracias! ¡Uso, Cholitas de junta! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hol-HO! ¡Muchas gracias, Cholitas! ¡Gracias! ¡Ang lu-Hol-Hol-Hol实, ma' 때마다! ¡Varam a un desastre a mi hijo! Jersey, New Jersey. Aquí tenemos a Jason Salazar, y a tropa de varones. Eso, mi querido amigo, Jason Salazar. Saludo, Mayrita, saludo, Mayra. Sácele, también quiero decir que hay mucha gente de otros países que está participando con nuestra comunidad, como Mayrita, que es de El Salvador. Tenemos muchos bailarines que participan en este grupo que son de Perú, también. Muchas gracias, chicos, muchas gracias. ¡Que viva Bolivia y el fútbol boliviano! Aquí tenemos a Caporales San Simón, USA, New York, haciendo su presentación en este tercer desfile boliviano en las ciudades de San Francisco, New Jersey. ¡Esto! ¡Fuerza! 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 Haciendo su participación estelar. Un saludo especial a mi querido amigo Enrique, también que es parte del Centro Presidente Boliviano de New Jersey, también su ex-presidente Enrique y su presidente que se encuentra aquí, ¡Saludos, Sandro! ¡Saludos, Sandro! ¡Alegría, alegría, alegría! ¡Vamos, Reynando! ¡Vamos, Reynando! ¡Hey, hey, Policía! ¡Hey, hey! Vamos a acompañar el histogramma de la línea con la palpita ¡SHA! 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 ¡Hasta también, mi amor!!! Gracias por ver el video.